¿Cómo usamos ZembarMás en la red? ¿Qué es lo que hacemos? Hacemos una aplicación web para automatizar todo lo que es el SEO de una página web. Imagino que todos sabéis lo que es el SEO, es la optimización en buscadores para Google, para Bing. Entonces la aplicación hace un análisis diario de todas las características de la página web. Tenemos que hacer un crawling de todas las páginas y analizando todos los puntos para hacer una visión de resultados. Y luego hacer una sugerencia de mejora para el usuario. Esto ha orientado al usuario final, es un DIY para que el usuario, a partir de las recomendaciones que hacemos de SEO, haga todos los cambios en la página web. Por ejemplo, reparar enlaces rotos, o si tienes títulos duplicados en la página web, o si tienes contenido duplicado. Entonces eso nos requiere la arquitectura de McAdoo, aparte del frontend, he puesto aquí el cuadro este verde, es el frontend. Y nos vamos a centrar nosotros en el backend, porque es una arquitectura bastante común, bastante simple en las aplicaciones web. Y esto es lo más conocido, el frontend, tenemos PHP, usamos JavaScript, React, pero donde está la mayor parte de lo que hacemos está en el backend. Lo hacemos todos los procesos en segundo plano, tenemos un montón de procesos que tienen que hacerse en el tiempo. Hacemos el crawling de las páginas web, tenemos que hacer lecturas de API, tenemos que hacer envío de emails, todos los procesos que requieren más tiempo, que no se pueden procesar en el frontend. Entonces eso requiere tener una cola de mensajes y tener un sistema que podamos hacer todos estos procesos de forma en segundo plano. No usamos temas más en el front. No sé si esto te defraude un poquitín. Siento defraudaros, no usamos temas más en el front. Sin embargo sí que existen algunos frameworks de temas más para programación en front. Pero a mi modo de ver intentan resolver un problema que no existe. Realmente el tema del frontend está muy resuelto. Con todos los lenguajes de programación que hay para frontend están muy resueltos. Y además intentan resolver también un problema, porque por ejemplo hay muchas... No sé si conocéis el modelo de MVC, modelo vista controlador, que ahora parece que está un poco también en entredicho para el front, con todo lo que sale luego de JavaScript, con React, con Redux. Entonces hay que darle al front lo que es del front y al back lo que es de back, para frasear un poco la frase. He puesto algunos frameworks que sí que usan temas más para front, o si queréis tengan un poco de referencias, porque son interesantes ver y un poco investigar qué es lo que están haciendo. Este Falcon, por ejemplo, es interesante. Es un framework full stack y está programado como extensión de C para PHP. Con lo cual es interesante ver cómo se introduce en PHP y lo extiende con C para dar estas funciones. Tenemos también Trifrog Framework. Trifrog Framework se autocataloga como High Speed en MVC Framework, sin embargo usa Qt. Es un poco raro. CppCMS también se cataloga como High Performance en C++ en Framework. WT Toolkit, que hasta tiene widgets en C++ para front. Esto es un ejemplo de widget en WT Toolkit. Esto es un ejemplo real que está en su documentación de la página web. Yo al ver el widget, cuando vi lo del micunique, ya tienes un container, le metes punteros en un container para front. Esto es demasiado. O que no digo que no esté bien y esté chulo para un sistema embebido, para hacer páginas web dentro de un sistema embebido, pero para lo que es un front no se usa, no es ágil de manejar. Entonces, ¿dónde y cómo usamos C++? Lo usamos para toda la lógica de negocio del backend, obviamente. Para temas de escalabilidad, por ejemplo. Tenemos que analizar diariamente miles de páginas web. Muchas miles de páginas web. Y muchas veces incluso cientos de páginas por segundo. Por fiabilidad. Para grandes volúmenes de datos, no podemos permitirnos no tener control sobre los recursos. Control sobre el runtime. Y para flexibilidad. Por ejemplo, porque estructura de microservicios, en la actual, nos permite tener control gradual sobre el que está ejecutándose en cada momento. Si tenemos varias instancias abiertas para procesar todas las páginas, podemos abrir o podemos cerrar procesos para ganar flexibilidad. Y para usar herramientas estándar. Usamos tecnologías probadas y estándar en la industria, como Libcur, LibXML, IQ para internacionalización. Supongo que las conoceréis. Entonces, para la escalabilidad, usamos el modelo de actores. ¿Qué es el modelo de actores? El modelo de actores, esto lo he copiado de la Wikipedia. Es un quote de la Wikipedia. El modelo de actores en ciencias de la computación es un modelo matemático de computación simultánea que trata a los actores como los primitivos universales de la computación concurrente. Es un quote de Wikipedia. Otra vez, la idea no es nueva. Parte del 73 es influenciada por ideas como Lisp, Simula, Smalltalk. Y es el modelo de computación que usa Erlang, por ejemplo, para programación distribuida. También es usado en Scala y ACA, en Java, con la JVM. Este es el backend. He extraído esta imagen de la anterior para que veáis un poquitín cómo encaja con el front esta serie de actores. El backend se compondría de diferentes procesos. Nosotros usamos procesos y threads, una mezcla un poco entre threads y procesos. Y estos son los actores que, a través de la cola de mensajes y a través del front, del Nginx y de la base de datos, se contacta con el frontend y hace toda la lógica. Los actores son procesos ágiles, pero solo hacen una cosa. Comparándolo con una programación concurrente con threads, por ejemplo, los threads es muy común compartir memoria. O compartir... Hay que sincronizar procesos, hay que usar semáforos, hay que tener una intercomunicación de procesos. Con actores, no. Actores... Un actor es un proceso que solamente hace una cosa y solamente hace eso. No comparte memoria, no comparte nada. Su encometido es solamente recibir mensajes de la cola de mensajes, procesarlo, y emitir otros mensajes o emitir datos, grabarlos en la base de datos o llamar a otras colas. Pero no se comparte memoria entre actores. Por eso nos eliminamos de aquí toda la concurrencia, toda la sincronía se hace a través de la cola de mensajes. Son ligeros. Nosotros usamos threads, un proceso. Abrimos, por ejemplo, 100 o 150 threads, 200 threads. Y también mezclamos procesos. Con varios threads entre ellos, en varias máquinas. De tal forma que podemos tener todos estos actores, podemos tener 5 máquinas, 10 máquinas, 100, podemos escalar originalmente de forma casi infinita. Lo que me he dicho antes, no hay comunicación entre ellos a no ser que sea mediante la propia cola de mensajes. Si un actor quiere lanzar otro proceso, tiene que enviar un mensaje a la cola para que otro actor se encargue de hacer otro proceso. Por fiabilidad, también sabemos hacer más por fiabilidad. En C++, con el modelo de actores, tenemos más control sobre el uso de los recursos. ¿A qué merecieron? Que, por ejemplo, para la memoria, cualquier lenguaje de script, como Ruby, como PHP, como Python, añade un coste de runtime, solo por lanzar el proceso. Carga de librerías, James en Ruby o Composer en PHP, simplemente por abrir el proceso, simplemente por lanzar ese proceso, ya hay que cargar una carga en el runtime que es grande. Y no podríamos lanzar, por ejemplo, en una máquina, si tenemos un giga de memoria, en una máquina no podemos lanzar demasiados, porque si no, eso nos agota enseguida la memoria. Tienen un manejo engorroso o inexistente de threads. Por ejemplo, Ruby y PHP no tienen un manejo de threads. Hay un magasto de memoria también por recolección de basura. Por ejemplo, en PHP, en Ruby tienen recolección de basura que a veces o no se produce o hay que hacer una recolección de basura manual. En C++, obviamente, la memoria no tiene recolección de basura. También para CPU. Esto es como alternativa a un modelo de eventos. No sé si conocéis Node.js o RXPHP, es ReactPHP, que maneja un modelo de procesamiento de eventos. Entonces, la CPU no tienes control sobre ella, porque este modelo de eventos es muy... ¿Cómo se dice? Gritty en inglés. Siempre intenta ejecutar lo máximo posible. Cuando hay un evento disponible, enseguida corre a ejecutarlo. No puedes ponerle un nivel, un tope a la ejecución de la CPU. Mientras que los actores sí, porque sabemos en todo momento cuántos actores tenemos, cuántos threads tenemos en la máquina o cuántos procesos. No se puede invitar el curso de CPU. También, en cuanto a excepciones y librerías, al compilar este más o más, no tenemos sustos con cambios repentinos en librerías que producen unas excepciones. Si usamos unos scripts en Ruby o en PHP y actualizamos librerías, es muy común que en el runtime nos encontremos con un susto inesperado. A lo mejor que eso nos corta los pesos porque ha habido un cambio de versión y eso nos produce una excepción que no esperábamos o cualquier otro tipo de error. Usamos herramientas estándar, librerías. Nosotros usamos las librerías estándar como Libcurl, Libxml, LibiQ, las conoceréis supongo todas, GD, OpenSSL, PCRE, que se usan en la mayoría de los clientes de la web. Como Apache, como Nginx, como Redis, MongoDB, MySQL, todos conocéis estos servidores y usan las mismas librerías. De hecho, incluso Ruby o PHP, la propia NocoGirix, una librería muy usada en Ruby, es un wrapper realmente de Libxml o QCell para hacer transferencias en la web. Es un wrapper realmente de Libcurl y PHP-Int, que es la extensión de PHP para unicode, para internalización, realmente es un wrapper de LibiQ. Estrategias que usamos. Aquí viene lo bueno y un poco más de código. Wrappers. Nuestro uso de este más más me da un poco casi de pregunto después de haber visto la chala de Dupe Typing. Realmente lo que intentamos hacer, o lo que hemos intentado hacer, es hacer wrappers para que la programación sea lo más fácil posible, lo más sencilla posible. O sea, realmente ahora cuando veáis ejemplos de código casi parece Python, casi parece un lenguaje de script, porque hemos querido envolver toda esa complejidad de templates, o complejidad en cuanto a secciones, a punteros, lo hemos querido envolver en wrappers para que realmente la programación, propiamente dicha, la que os interesa, sea mucho más cómoda y sea mucho más sencilla de hacer. Por sistema, evitamos usar punteros en la medida de lo posible. ¿Vale? Por lo que os he dicho antes, ya veréis que el código en sí es muy fácil de leer, lo que realmente hacemos en este más más. Maximizamos el uso del RAI. ¿Conocéis? No os voy a explicar qué es el RAI. Excepciones. También evitamos en lo posible las excepciones como transmisión de errores. Y esto es que las excepciones, obviamente, las respetamos y las atendemos, pero no usamos excepciones como transmisión de errores. Por ejemplo, cuando leemos una página web, si nos devuelve esa página web, un error de red, por lo que sea, a lo mejor no hay conexión, o el dominio es inexistente, eso no lo convertimos en una excepción, porque no lo consideramos una excepción. Realmente, eso es algo obvio del propio flujo de la página web. Una excepción sería un acceso indebido a memoria o cualquier tipo de excepción de hardware. También usamos tipos de datos dinámicos. Esa es una estrategia que, como decía antes, intentamos hacer lo más sencillo posible la programación. Entonces, usamos tipos básicos, sobre todo por el uso de JSON cuando queremos comunicar con la página web. Hemos creado un tipo de dato dinámico, GUVAR, que en realidad es muy parecido a un STDANI. Realmente, puede almacenar cualquier cosa. Pero tiene comisiones automáticas. Comisiones automáticas me refiero a que, si es un entero, lo convertimos a string. StdANI no nos da una excepción, como STDANI. STDANI, si queremos convertir un tipo de dato a otro, tenemos que hacer un cast específico, no es automático. Y aquí se ha puesto un ejemplo de lo que decía antes con VAR, ¿vale? Es un ejemplo de uso de VAR. Es parecido a STDANI, pero es más liberal. Por ejemplo, podemos GUVAR, precio, eso es un double. Y cuando queremos acceder a él, lo usamos con ASIntegre. Y no da ninguna excepción, no da ningún tipo de error. Podemos perfectamente convertir entre enteros y entre strings sin ningún tipo de problema. También tiene acceso transparente como Array. Podemos crear automáticamente índices si accedemos a cualquier índice del Array y le damos un valor. Como veis, no se producen excepciones incluso si accedemos a un índice que no existe. Si accedemos a precio-oferta, intentamos convertirlo a double, obtenemos 0-0 realmente. Para nosotros no da igual, si hubiera una excepción, no da igual que oferta no exista. Luego ya, a lo mejor, posiblemente, más adelante en el proceso ya veremos que oferta no existe o que incluso podemos asegurarnos, si queremos realmente asegurarnos de que existe un índice oferta, podemos usar este método de exist. Y lo que más nos convence a nosotros, lo que más nos usamos es que la conversión a JSON es automática. Es directamente, podemos, por ejemplo, emitir un JSON directamente. Gubar ya se transforma en la propia output hacia Cout a esa conversión. Y, al contrario, también podemos leer de cualquier string, podemos leer formato JSON. Y en precio, que es la variable Gubar, ya tendremos la misma estructura del JSON copiada. Otro ejemplo. Tenemos una clase para hacer requests a páginas web. Esta es una lectura de alto nivel de recursos HTTP. En realidad es un wrapper de LiveCurve. Manejamos automáticamente errores más comunes encontrados en las páginas web. Todo el tema de timeouts de red, todo el tema de las redirecciones que hace la página web. Todas las hace automáticamente esta clase query. Las lleva de forma automática. Compatible con los métodos REST más usados, con get, post, put y delete. Y podemos hacer un envío de post con JSON automáticamente, mediante Gubar, que ya habéis visto antes. Y está sencillo como esto. Este código, casi si os dijéramos que es Python, si no fuera por las llaves, casi, casi, es muy parecido. Instanciamos un query y luego hacemos un get. Este método puede ser get, post o cualquier otro método que admite un API REST. Le damos la dirección que queremos leer. Y lo que devuelve es un bool que en realidad, si es false, ha habido un error de red. Si entra por true, realmente luego tenemos que ver si el status que ha habido, esa lectura de página web, ha sido correcta. En una lectura de página web, 200 es un ok, o ha habido un 400, un 500, cualquier tipo de error al leer. Y luego podemos acceder a Buffer para leer directamente la página. Con dos, tres páginas, con dos, tres líneas, perdón, hemos leído una página web. Sin usar Libcurl, que es un poco engorroso. No sé si alguno de vosotros habéis usado Libcurl, hay que preparar, hay que instanciar un cliente de Libcurl, hay que preparar las cabeceras, hay que preparar si usa content type, no content type, un montón de historias que escondemos con el wrapper de WordPress. Colo de mensajes, los actores. Usamos Beanstalk como cola de mensajes. Hay otras alternativas, como pueden ser ZeroEncube, TravitEncube, German, hay realmente muchas colas de mensajes. Nosotros usamos la cola de Beanstalk porque está más orientada a trabajos. Es una cola de trabajos. Cada mensaje que enviamos a la cola puede estar en tres estados. Ready, Reserved o Delayed. Ready es que está preparado para coger por cualquier actor, por cualquier proceso. Reserve es que alguien lo ha cogido y entonces ese trabajo está reservado. O Delayed es porque podemos meter un trabajo con un timeout. Podemos meter un trabajo que se ejecute dentro de media hora o dentro de una hora o a una hora en concreto del día. Cada actor que procesa algún mensaje debe confirmar que ha terminado. Y esta es la clave, esto es por qué se comporta como una cola de trabajos. ZeroEncube y RabiEncube, por ejemplo, para hacer esto es más complicado. Hay que hacer ese proceso, hay que programarlo. No viene directamente ya programado en la librería. Y es que esto lo que hace es que admite un timeout en el cual si un actor o un proceso no ha terminado de procesar ese mensaje, pasado un tiempo de time to leave, lo que hace es pasar a Ready para que otro actor o otro proceso tenga oportunidad de continuar donde se quedó. Es LightWave, es un broker de mensajes muy ligero y fácil de usar. RabiEncube, por ejemplo, es también conocido porque ocupa mucho. Es una librería que es muy grande, tiene tantas opciones, tantas maneras de hacer brokers de mensajes que es muy grande. Y realmente Beanstalk es un sencillo, simplemente se arranca el servidor, se configura el puerto donde está escuchando y a tirar mensajes. Luego también tipo de datos, Beanstalk, el formato de los mensajes realmente es string, es un agujero negro, es una caja desastre. Podemos fácilmente usar JSON como payload, no tiene ninguna restricción, no nos obliga a usar ningún tipo de formato en los mensajes, es un string, realmente. Y así es como funcionaría un poquitín, os voy a hacer un pequeño resumen de cómo funcionaría la cola de mensajes y el sistema de actores. Imaginándonos que abrimos cinco celeads, cinco actores que están escuchando en la cola de mensajes. Entonces, cuando llega un mensaje que puede tener este formato... Me he pasado. Un JSON, por ejemplo, un comando, comando fetch y una URL, oye, ponme la página home de una... Me he ido demasiado. Una página web, entonces el primer actor, el primer proceso, recibe ese mensaje y se queda reservado y ese thread está ocupado y está procesando el mensaje. Mientras procesa, a su vez, este actor puede crear otros mensajes. Por ejemplo, hemos podido leer la página home y hemos visto que tenemos dos links más hacia otras dos páginas más. Entonces, ese propio proceso lo que hace es meter más colas, perdón, meter más mensajes en la cola para que se procesen. Y automáticamente, como hay actores libres esperando, pasan a procesar. Y el actor que ha terminado ya con la lectura de la página web, lo que hace es remove, tiene que decirle a la cola de mensajes, oye, he terminado con este mensaje y lo que hace es eliminarlo. Y se quedan reservados los que están actualmente en ejecución. Imaginaos que un proceso, por ejemplo, se queda bloqueado. Tenemos un proceso zombie y por cualquier razón o ha salido por cualquier tipo de error, no va a hacer la confirmación del mensaje. Con lo cual, pasado un tiempo, este mensaje se vuelve a poner en ready, dando la oportunidad a otro thread, a otro actor, a procesar ese mensaje. Bueno, eso es un poquitín de cómo funciona la cola de mensajes. Otra cosa interesante que tenemos, que es la conexión con el front. Cuando habéis visto el esquema, aquí faltaba el bloque verde que hemos olvidado porque eso es front, eso es PHP. Hay una conexión interesante, que es cómo desde backend podemos comunicar con el frontend. Por ejemplo, si habéis visto, o recordáis la captura que he puesto antes de la aplicación, hay interacción con el usuario. Cuando el botón le decimos escanear ahora, para escanear la página web, el usuario tiene que esperar a que escaneen todas las páginas. Entonces, es interesante poner una barra de progreso para que el usuario sepa, oye, pues tienes 100 páginas, voy para la página 20, para la página 21, queda tanto. Entonces, desde el front hacia el backend está claro, os he enseñado la cola de mensajes, cómo funciona, en el cual el front, pues cualquier tipo de acción, metemos un mensaje y automáticamente el backend de los actores empiezan a procesarlos. Pero, al contrario, no se puede hacer por la cola, porque el PHP no escucha en la cola, porque para escuchar en la cola tienes que ser un proceso de que estás siempre activo, estás en memoria, mientras que en PHP se procesan las páginas muy rápido. No es un proceso que está continuamente en memoria funcionando. Desde el backend enviamos mensajes a través de un canal de websockets que tenemos abierto con el Nginx. Nginx, si no lo conocéis, quien no lo conozca es un servidor de frontend, igual que Apache. Usamos un plugin que se llama Nginx PushStream, que lo que hace es, nos permite que desde el backend hacemos un post a una dirección específica, que es la dirección del websockets, sabiendo el nombre del canal, lo que hagamos un post ahí, automáticamente lo recibe el front en el canal de websockets que tenga conectado al nombre del canal. Si además este mensaje lo enviamos con un formato JSON que cumple el formato de Redux, teniendo un type con un tipo específico y un payload con los datos que sean requeridos para este tipo, pues automáticamente el Redux, no sé si conocéis Redux en frontend, en React, es una librería para interactividad con el front. Pues automáticamente lo recibe como si fuera nativo de Redux y automáticamente podemos hacer esa interactividad que es un círculo realmente. El PHP en la cola pide mensajes al backend, hace acciones al backend y el backend responde con esos mensajes a través del Nginx. Ya os quería poner unos ejemplos de código, si tenemos tiempo. ¿Tenemos tiempo? Quedo casi muy rápido, explicando todo. Bueno, pues vamos a ver si no me meto mucho la pata. ¿Sabéis estas cosas? No, digo en las demos, que siempre pasa algo. Vale, se ve bien. ¿Por tamaño? Sí, ¿verdad? Vale, pues vamos a probar. Voy a hacer una prueba de lo que he puesto antes, hacer una petición en la página web y vamos a leerla. Vamos a leer, por ejemplo, nuestra página web. Y la sacamos por pantalla, es lo más sencillo que podemos hacer. Y la sacamos por sí, vamos a ir. No, ya sentí. ¡Sí, sí, sí! Gracias. Luego la voz. Vale, pues tenemos la página de ida y la saca por pantalla. Y bien, vamos a hacer más cosas. También voy a usar, por ejemplo, vamos a usar la librería de lib.xml para analizar esta página web y vamos a extraer los enlaces. Como veis, este gu.html.document es una clase que encapsula, tenemos un wrapper que encapsula la librería de lib.xml. Tenemos gu.html.document y gu.html.node. Para almacenar un nodo, el árbol del documento. Entonces, una vez que va a pasear el documento, podemos buscar. Y usando xpath, se escribe así, este xpath, si no lo conocéis, es la forma o una sintaxis para buscar elementos dentro de un árbol xml. También podemos decir, por ejemplo, que me dé todos los elementos a y que además tengan un atributo href. Vale, pues voy a tener todos los nodos y ahora lo que voy a hacer es, lo que puedo hacer es iterar por los nodos y voy a emitirlos. Bueno, voy a poner directamente como sé que es un a y href. Daría la comilla. Vale, aquí tenemos entonces toda la lista de enlaces que habían en la página. Hemos paseado el documento, simplemente pasándolo al constructor de gu.html.document ya automáticamente hace, se supone que recibe un string en el constructor y automáticamente lo que hace es pasearlo y tener ya todo el árbol DOM construido dentro de esa clase wrapper. Y tiene pocos métodos realmente este html.document. Solamente se encarga de almacenar ese árbol de nodos y podemos hacer búsquedas en ese documento. Vamos a hacer búsqueda de muchos elementos a través del xpath o podemos también hacer un find first. Sí, vamos a encontrar ahora el h1, por ejemplo, del primer h1. Y lo mismo podemos... Lo va a encontrar... Oh, cierto, no es nodes, que es un map, solamente uno. Espero que tengamos h1 en la página. Vale, 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 perdón, es que no es un content, no es un bar, es un nodo y como tal tiene contenidos. Vale, pues aquí tenemos la cabecera, el h1, improve your website traffic. Es el h1, es el contenido del nodo que hemos leído. Como veis, lo que decía antes, lo que hemos intentado hacer es encapsular todo lo que es la programación que es muy engorrosa de punteros, como un libix.ml que realmente es C, tiene un interface en C, no es C++. Hemos querido darle un acercamiento más dinámico, más a una programación que con dos, tres líneas podemos extraer lo que queremos. Obviamente no es tipos estrictos. Por ejemplo, aquí podríamos hacer una conversión a entero de cualquier elemento y podríamos darnos una excepción o cualquier tipo de semis estrictos. Pero para lo que hacemos nosotros nos sirve y nos basta hacer este tipo de programación tan sencilla. Voy a poner un último ejemplo de otra librería que también es engorrosa de manejar, que es la librería IQ. Voy a leer en lugar de esta dirección, voy a leer otra. Vale, esto aquí los enlaces no son tan sencillos. Voy a poner por un lado el href. Y por otro lado el contenido del enlace. Voy a sacar enlaces de una página a posta en griego para que veáis al abajo. Vamos a usar, voy a hacer un ejemplo de la librería IQ. Vale, lo veis. Esto ya no es tan sencillo encontrar texto. Vamos a hacer una cosa. Voy a buscar los enlaces que contengan esta palabra. Lo que voy a hacer es buscarla... Pero con escrita en latino, no en griego. Voy a poner... Voy a poner... No, la traducción. Lo que voy a hacer es yo mismo. Lo que voy a hacer es buscarla. ¿Por qué? Perdón, ¿STD? Ah. Vale. la librería si que uso es de las más una de las más engorrosas de manejar porque aparte también tiene un interface de más más pero también tiene un interface C y es engorroso de manejar más que nada por la propia por la propia internalización que es que es un tema muy engorroso de usar la transliteración por ejemplo es necesario, queremos buscar algo porque quizás en griego a lo mejor en otros lenguajes que se escriben con un alfabeto que no es el latín no se ve tanto pero en español por ejemplo si queremos buscar Pepe José por ejemplo José tenemos que buscar con y sin acento tenemos que hacer ese tipo de búsquedas y con la transliteración lo que hacemos es pasar a una forma normal para que la búsqueda funcione tanto con José como con José con mayúsculas lo que nos vemos en el futuro es que no nos vemos en el futuro y no nos vemos en el futuro Creo que me faltaba algo Me falta el locales Gracias por ver el video Vale, pues en griego es prostasia Escrito en latín Pero vamos a buscar, por ejemplo Esto lo voy a guardar aquí Debería haberlo sabido Casi sin mirar la atletiación Gracias por ver el video No me acuerdo donde estaba No me acordaba del namespace Vale, good text Mira, para hacer una búsqueda de texto Lo que hacemos es Bueno, a través de esta serie de clases En good text y google locale Lo que hacemos es un wrapper de IQ Para esconder, para hacer más fácil Todas estas búsquedas Todas estas operaciones con texto internacionalizado Y normalize token lo que hace es Nos devuelve un vector de pares Este vector de pares El primer elemento es el texto original Escrito en el alfabeto original Y en el segundo elemento del par Y en el segundo elemento del par Lo que hago es poner Pues esta taliteración del texto Para poder hacer la búsqueda Creo que aquí también va a hacer falta El localé De momento lo voy a... Para mostraros el... Para mostraros lo que os decía Y después Lo que voy a hacer es If Si encontramos el... Níder en el high stack Vamos a ver Ah, vale Vale, pues lo hemos encontrado Hemos encontrado el enlace Que contiene Este texto Prostasia Es aquí Es este Lo que no he visto antes Que ha habido un error Y yo me he avanzado en el... En el ejemplo es Quería enseñaros como El formato del... De este... De estos toques normalizados De este vector Ha encontrado dos enlaces Uno y dos... Prostasia ¿Veis lo que os decía? Es un vector Cada... Cada frase La tokenizamos en un vector En el que el primer elemento En un vector de pares En el que el primer elemento del par Es el texto escrito En el idioma original Y el segundo Es la trasliteración De ese texto Para hacer la búsqueda Realmente luego Las búsquedas Las hacemos con el elemento secundario Del... Del pair Bueno, creo que como ejemplos Yo creo que... Os he enseñado Un poco Cómo usamos C++ En MarketWoo Y lo que pretendemos hacer un poco Es... Que sea más fácil La programación En C++ Más que no usando tantos punteros Ni usando tantos templates Y bueno Y un poco Cómo funciona toda la... La web de MarketWoo Bueno, pues entonces No olvidéis probar MarketWoo.com Y como os he dicho antes Estamos... Tenemos una web Bacante abierta Si queréis Hablar con nosotros Y os interesa La web Os interesan Todas estas... Todas estas cosas Hacer crawling Del tema de SEO Hablar con nosotros ¿Vale?